El día de hoy todos nos enteramos que el programa Válgame no va más. El gerente de Programación y Contenidos de Latina, el señor Luis Guillermo Camacho, dio unas declaraciones, también se emitió un comunicado que es el que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora los titulares, ¿no? De espectáculos de los diarios, ahí en el diario popular. Válgame se despide de las pantallas de Latina. Válgame se despide de la pantalla chica luego de escándalo protagonizado por Zorro Supe. No sé si exactamente el motivo de que levanten el programa, por decirlo así, habrá sido el incidente que ocurrió con el Zorro Supe, pero yo creo que fue como una gotita más al vaso. Realmente ese programa ya es algo que yo pienso, no tenía ya ni pies ni cabeza el contenido que estaban generando para hacer una plataforma, un programa de entretenimiento. Creo yo, no era el indicado ni el adecuado. Ahora vamos a ver una pequeña nota para enterarnos de mucho más. Acabamos de anunciar al aire un cambio de programación, que veníamos pensando hacerlo hace algunos días. En realidad estamos retirando a partir de hoy, en este momento, el programa que se llama Válgame. Nuestra idea era cambiarlo aproximadamente en un mes, sí, pero digamos que las circunstancias que se han venido a darnos nos han hecho reflexionar y considerar que debemos adelantar ese cambio. Vamos a poner una programación alternativa en tanto tomamos la decisión, porque tenemos varias ofertas, no solamente de productos nacionales, sino también algunos extranjeros, que tenemos que evaluar, entonces Válgame cumple un ciclo a partir de ahora. Yo estoy muy agradecido con la producción, con la gerencia de producción, con los chicos y las chicas que estuvieron al frente del programa durante toda la historia, desde que se llamaba Válgame Dios. Y lo que sucedió hace casi un año, si no estoy mal, con el mismo programa, y pues de verdad sostuvimos este programa a la hora y la tarde, dimos entretenimiento a la familia peruana, dimos entretenimiento a las famas de casa, y bueno ya, hemos cumplido un ciclo y vamos ahora a reiniciar la programación. Y este cambio, esa decisión debe ser complicada, ¿se debe a raíz del señor Ricardo Zúñiga? ¿Por el comentario del señor Ricardo Zúñiga? O sea, yo creo que lo de Ricardo Zúñiga precipitó un poco la situación, pero como les digo, estábamos nosotros pensando que ya era hora de dar un cambio. Más, si les tuviera que ser incidente, en el año pasado pensamos en respirar dos veces, sino que malgastamos, los proyectos ya nos vieron, sin embargo, y confiamos muchísimo en la gente que estuvo al frente del programa, también en los conductores, en cómo llevaban el producto, a nivel de, digamos que de resultados, de rating y eso para nosotros, estuvo siempre a corre, siempre fue generoso. Lo que pasa es que a raíz de lo de Ricardo Zúñiga, sí nos ha permitido hacer una introspección, una reflexión, y esa reflexión tiene que ver con cambiar un poco los contenidos del canal, y esos contenidos queremos que sean más enfocados hacia el entretenimiento, hacia la diversión, hacia lo lúdico, y a la información veraz y objetiva, solamente eso. Y estamos dando un paso, yo creo, adelante, y espero que ejemplarizarte en lo que significa hacer nuevos contenidos. Y este cambio también se dio... Pero perdón, ya termino, acordes con lo que es la nueva sociedad, como está pensando el país hoy, como está pensando el mundo hoy, y entonces creemos que vamos a enfocarnos en ese tipo de producciones. Y somos un ejemplo, y ojalá otros canales sigan el ejemplo que nosotros hemos dado dando este paso. Y este cambio también se debió cuando retiraron o despidieron a Rodrigo González Piruchín con Gigi, como que ustedes vieron que ya no funcionaba en el programa. ¿Que no funcionaba quién? Rodrigo González, digamos. O no, fue otra... No tiene nada que ver. Nada. Nada. De hecho, el programa, cuando estos dos conductores de televisión estuvieron aquí y decidieron retirarse, nosotros continuamos, ni por otro lado, continuamos ofreciendo lo que el programa ofrecía al público. Los resultados fueron iguales, incluso en algunos momentos, bastante mejor que lo que se hacía en otros momentos, en los momentos en que estaban estos otros dos conductores. Siempre en la televisión, y se trata de que hay cambios, porque cambia el enfrentado, cambia el contenido del programa, hay momentos en que crecen y bajan los resultados, pero en general. Para nosotros fue bastante bueno el resultado de Valgame, ver lo que tenían antes. ¿En qué han fallado, digamos, con respecto al programa? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué falló Valgame para tomar la decisión de...? ¿No falló nada? ¿En qué va a fallar? En nada. O sea, hubo una situación que fue una situación difícil, que nos hizo reflexionar, pero no fue un fallo. Ellos han hecho muy bien su trabajo. Esa situación es una situación que ya es conocida por todos, por el país, pero es una falla del programa eso. Yo creo que es una equivocación, una equivocación como le podría pasar a cualquier canal de televisión en el mundo que tenga o que esté expuesto a hacer televisión en vivo. Y es simplemente eso. Lo bueno, digamos, para tomar lo bueno de lo que ha sucedido, es que nos adelanta a reflexionar sobre qué debemos hacer nosotros como generadores de contenido de televisión y tomar la decisión de enfocarnos en otro tipo de contenido. ¿Y qué va a pasar con los conductores, digamos? ¿Quedan en la tina o ya, digamos, se retiran? Mira, yo esa decisión no la sé, porque eso pertenece a otra área. Yo soy programación de contenido. El área de producción se va a tener conversar con ellos, están en conversaciones, no sé cómo estarán esas conversaciones. Lo que sí sé es que estamos agradecidos con todos, con todos, con nuestra productora, Sharon Vicenteño, que ha llevado bien el programa y que seguramente habrá otras oportunidades para ellos en el canal. De hecho, puede ser que vuelvan a presentar otro proyecto para el mismo canal, en otros horarios, en otros horarios. No lo sé, porque estamos en la evaluación de eso. En ese sentido, si se está evaluando, si se evalúa este programa, sobre todo por el incidente que precipitó la salida de Valdamex, ¿se están evaluando más programas para evitar caer en ese mismo incidente? No hay en evaluación ningún programa, en general no hay ninguna en evaluación, porque ya tenemos una programación que está bastante sólida, que hace que los televidentes lo sigan considerando como un canal de televisión innovador, respetuoso, familiar, y que nos tiene en el segundo lugar de preferencia del país, sin ningún problema. O sea, que no hay ninguna evaluación de ese a nadie. Ahí estaban las declaraciones del gerente de programación y contenidos de Latina. Ahora, Válgame no va más. El programa fue retirado del aire y el día de hoy, bueno, sus conductores tuvieron la oportunidad de despedirse, ¿no? Voy a ver luego las imágenes. La verdad es que no las he visto, pero me parece que Yaneth Barbosa tomó hoy un poco la palabra, anunciando que era la última emisión del programa. ¿Qué pondrán ahora en vez de Válgame? Parece que podría haber un contenido alternativo. Todavía no están claros qué es lo que van a hacer en ese horario. Tendremos que esperar. Ahora, le preguntan si las palabras que tuvo el zorro supe para con la mamá de Camilita fueron el motivo por el cual decidieron levantar el programa. Sin embargo, dice que no. Que lo precipitó, sí, pero que ya estaban planes. Probablemente ya habría sido conversado el hecho de sacar el programa. Y me parece que es una excelente decisión.